Buenas noches, asturianos y asturianas. Bienvenidos al Disgusto es mío. Hoy tenemos a una invitada sensacional. Ella es la duquesa de Albal. Buenas noches, duquesa. A mí me gustan mucho las sevillanas. Buenas noches, Amparo. Amparo no, Adela. Eso, Amparo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a preparar hoy? Bueno, esta noche vamos a hacer un plato que le gusta mucho Eugenia y a Francisco. Ramón de cerdo a la espalda. ¿Y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un rabo, un cerdo y una espalda. Rabo de cerdo a la espalda. Ingredientes para 0,4 personas. Un rabo, un cerdo, una espalda. Bueno, vamos a ver, a ver dónde está el cerdo. Duquesa, no me queda el cerdo, fía. ¿Y ahora dónde lo sacamos? Amparo, no te preocupes. Ahora mismo te lo traigo. Bueno, ella tiene escapatoria pa' todo, ¿eh? Y la duquesa de Alba, al fin. ¡Hala! Mira, aquí está. Este cerdo, un paparazzi que no me deja en paz. Bueno, y este será fresco. ¡Fresquísimo! Recién sacado de Sálvame. Pero, pero los paparazzis no tienen rabo, fía. ¡Madre! ¡Ay! ¡Ay, madre! Que no tienen rabo. ¡Madre que sí tienen rabo! ¡Más que mi petiso! ¡Ay, tranquilo! ¡Tranquilo, que no te va a doler! ¡Tranquilo, vida! Ingredientes para 0,4 personas. Un paparazzi, un cuchillo, mala leche, Rivera, Diego Castro, Bilic y Barral. Precio por persona, 1.000 euros masiva. Precio para Península y Baleares, descuento promocional y plan prever incluido. Oferta válida hasta el 30 del 4 de 2010. 100-0% comisión apertura 0 euros. ¡Ah! ¡Dujesa de Alba, esto está delicioso! Es lo que tiene el rabo de paparazzis. ¡Ay, qué! Se deshace en la boca. En la boca, sí. Bien, tómetro, tracín. Tuquesa, perdón. No se lia usted mucho que a las 4 y cuarto tenemos la sesión de fotos, ¿de acuerdo? Gracias. ¡Ay, madre! Pero este nunye el paparazzi que habíamos preparado para cenar. ¡No lo estamos cenando! No pude, no pude, Amparo. Es que me prometió la portada del interviuun. ¿Y entonces qué estamos cenando, fía? Al duque de Alba, que no me tocaba ni un pelo. Lo tenía guardado en formal. Bueno, tengo que irme a escallolarme las tetas para la portada del interviuun. ¡Ah, vaya, vaya! ¡Hasta luego, Amparo! Lo siento. Tengo que ir al bala. Bueno, y hasta aquí, el gusto es mío, fíos, ¿eh? La semana que viene nos acompañará Junta Quinte. Sí, como lo oye. ¡Ay, madre, Junta Quinte, estás aquí! Y va a traernos un arroz negro. Aquí lo ven, ¿eh? Junta Quinte. Saluda. Hasta la semana que me viene, amigas.